Y aquí cabe una recomendación para aquellas personas que sean propietarias de estas mascotas, el Rottweiler o la raza Pitbull o cualquier otra parecida de estas mascotas que repentinamente pueden presentar algunas actitudes agresivas para que les brinden todo el cuidado y la vigilancia necesaria. Quiero comentarle que apenas el mes pasado en la ciudad de Puebla los regidores de aquel lugar aprobaron infracciones que van desde 5 mil hasta 350 mil pesos para los dueños de perros de raza Pitbull o Rottweiler que saquen a pasear a las mascotas sin tener un bozal como medida de seguridad para evitar casos de agresión. La reglamentación municipal aprobaba también fijas sanciones hasta de un millón de pesos, de un millón de pesos para personas que organizen peleas con animales.